3 16 Cómo te llamas Baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andam ready, esto lo seguimo en el After Party Cómo te llamas Baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andam ready, esto lo seguimo en el After Party ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!